Pero todavía no saben a quién van a votar, o no dicen a quién van a votar. A esa gente yo les voy a pedir un favor. Les voy a pedir el favor de que durante los próximos 18 días nos escuchen. Y nos escuchen con atención, porque tenemos mucho que ofrecerles, mucho bueno que ofrecerles para que su calidad de vida sea muchísimo mejor. Les puedo decir que es el momento de la ambición, que es el momento de la ilusión, que es el momento de no conformarse con lo de siempre y de abrir un nuevo tiempo para esta tierra, para Euskadi. Esto no es una batalla entre el PNV y E.H. Bildu, Menier, a que sea una batalla entre nacionalistas. ¿Y sabéis por qué? Porque la alternativa al nacionalismo nunca puede ser más nacionalismo. Porque la alternativa al nacionalismo nunca puede ser el independentismo. La alternativa al nacionalismo y al independentismo es el progresismo. Es el progreso que viene de la mano del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra. Ya sabemos que algunos van de progresistas. Dicen que son muy de izquierda. Pero luego pasa lo que pasa. Y a Euskadi, cuando le pones progreso o independencia, siempre independencia. Nosotros, cuando hablamos de progreso, ejercemos el progreso y hacemos políticas progresistas. Esto no es una batalla entre ellos. Esto es una batalla entre seguir haciéndolo de siempre o tener un nuevo liderazgo para ejercerlo y para ponerlo en práctica. Y yo estoy dispuesto a eso. Yo estoy dispuesto a traer a Euskadi otra manera de gobernar. Otra manera de liderar. Otra manera que sea una manera de gobernar para el conjunto de la ciudadanía vasca, independientemente de dónde sean, de cómo se sientan o de cómo piensen.